Estamos añadiendo el clorhídrico, ¿verdad? Precipita cloruro de talio 1 blanco. Ahora, a continuación, le vamos a añadir la lejía. La lejía va a oxidar al talio 1, al talio 3, y se va a formar cloruro de talio 3, soluble por completo en agua e incoloro. Es lo que vamos a ver aquí, pero se pasaba por una fase en la que decíamos que, bueno, que podía verse algo pardo. Bueno, y ahí la tenemos, ¿verdad? Esas fases pardo, pardo, que se redisuelve para darle el cloruro de talio 3 incoloro. Y ahora, cuando vayamos a añadir el hidróxido sódico, pues resulta, dentro de poquito, como ya la disolución no será muy ácida, pues el hidróxido sódico lo que hará será precipitar el hidróxido, bien, oxidato de talio 3 negro. Ahí lo tenemos. Uy, qué largo se me ha puesto. El siguiente vídeo se refiere a la reacción del hidróxido de talio con azufre. Bueno, pues aquí tenemos un poco de hidróxido de talio y vamos a añadirle azufre y vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que pasa en principio es como que no se ve nada a temperatura ambiente, ¿verdad? Bueno, de acuerdo, no se ve nada. La reacción sería muy lenta a temperatura ambiente, aunque sabemos que el azufre, en medio básico, se desproporciona a sulfuro sulfito. Así que, bueno, pues vamos a calentarlo a ver si la reacción se anima y efectivamente veremos que la reacción se anima. Ahí lo tenemos. Y claro, como el sulfuro de talio es prácticamente negro, pues vemos efectivamente negro, por eso, por la formación del sulfuro de talio. El sulfito de talio, pues sería incoloro, estaría en disolución. Bueno, ahí vemos entonces el sulfuro de talio negro. Y lo que hacemos ahora es añadir ácido clorhídrico y fijaros, tanto el sulfito como el sulfuro, ¡oh, hola! Reaccionan rápidamente, disolviéndose y liberando, pues, mucho gas. Bueno, pues esto es todo, a fin de cuentas. El siguiente vídeo dice Problema con TL2O3. Bueno, pues aquí tenemos, a fin de cuentas, el óxido de talio 3 que se formó antes. Fijaros, es suficientemente denso como para que podamos, muy cómodamente, separarlo por decantación. Esto es muy frecuente cuando tengamos precipitado de este tipo. No vale la pena filtrar. ¿Se pierde un poquito? Pues puede ser. Pero se pierde más lo que se queda en el papel o en la placa que lo que se pierde de esta forma en muchos casos. Así que, yo recomiendo mucho filtrar, perdón, separar de esta manera. Y ahora, ¿qué es lo que estamos añadiendo al yodo clorhídrico? ¿Qué es lo que va a suceder? Se va a disolver por completo, como sabemos, dando el cloruro de talio 3. ¿Y ahora qué añadimos? Pues un poco de yoduro de sodio. ¿Y qué es lo que va a suceder? Bueno, pues entonces, ¿qué se formará? O bien yoduro de talio 3, o bien yoduro de talio 1 liberando el yodo. Bueno, pues, el yoduro de talio 3 o el triyoduro de talio 1 es un compuesto muy interesante porque existe, por así decirlo, entre comillas de ambas formas y se pueden preparar tetrayodotaliatos, por ejemplo. El siguiente es el problema para iniciados con yoduro de talio 3. Fijaros, ahí estoy decantando algo que era yoduro de talio 3, que tenía un poco de yoduro de sodio, con lo cual se había formado en disolución un tetrayodotaliato de sodio, aunque la mayor parte del triyoduro había quedado sin disolver, y he recogido esa disolución de dicho triyoduro, tetrayodotaliato de sodio, y la he recogido sobre una sal de un cation muy voluminoso. ¿Y qué es lo que sucede? Pues en estos casos sucede pues que precipita con gran facilidad esa sal. Fijaros que al añadir el yoduro de sodio he añadido seguro un poco más de lo que haría falta, con lo cual, además de precipitar, el yoduro ha quedado en disolución pues el tetrayodotaliato de sodio, que es el que luego vemos. Y ahí tenemos al tetrayodotaliato de sodio en disolución que al añadirlo sobre el yoduro de metiltrifonilfosfoneo, es un cation muy voluminoso, pues precipita la sal. Y aquí tenemos el yoduro de talio 3 en agua, en el que es insoluble, al que tratamos con vitamina C, con intención de reducirlo hasta yoduro de talio 1. Pero fijaros, la reducción a temperatura ambiente es relativamente lenta. Y por eso vamos a calentarlo enseguida y vamos a ver cómo efectivamente, al calentarlo, se va poniendo amarillo propio de un yoduro de talio 1. Ya se nota un poquito, ¿verdad?, antes de calentar el tonillo, pero en cuanto calentemos, aún no haya más suave, no hace falta que sea demasiado fuerte el calor, ahí lo tenemos ya, yoduro de talio 1 amarillo. Ajá. Bueno, como siempre, más preguntas en comentarios, porque puede que me haya liado un poco con el tinglado de los vídeos, pero espero que se haya aclarado bastante lo que algunos no tenían claro. Gracias por vuestra atención. ¡Gracias! ¡Gracias!